Ya estamos de regreso y pues ya está aquí el delegado del IMSS, bueno, está aquí con nosotros Enrique Dojo, el bienvenido. Nuestro amigo Enrique Dojo. El doctor Enrique. Oye Enrique, ¿estás contento de la chinga que te ahorraste? ¿Cuál chinga? ¿Cuál? ¿Al no ser candidato del PRI a la gubernatura? No, bueno, primero buenas noches, vamos a quienes nos ven, Selene. Buenas noches. Zeus, Rueda, ¿cómo están? Bueno, primero una aclaración, todo esto que dijiste, yo no voy a incendiar nada, ni veo con manos de tijera, ni mucho más, pero ¿por qué no le entramos a lo último que dijiste? Porque yo no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que mencionaste de Beltrones. A ver. Porque me parece, estás haciendo juicios generales sobre algo que no necesariamente es así. A mí me parece en principio que como dirigente Beltrones puso un ejemplo que deberían de seguir otros en todo el país y aquí a nivel de Puebla. Cuando los resultados electorales no son los que uno desea como partido, que una de las funciones es ganar elecciones, la lucha por el poder, pues es muy razonable y así lo planteo hacerse a un lado y que haya una renovación y una crítica a fondo. Yo creo que eso también podría hacerse en Puebla y vendría muy bien porque cuando alguien preside un partido, pues tiene una responsabilidad importante y lo hace ahora. Beltrones es uno de los políticos más completos, tiene una gran capacidad y no solo renunció, dijo varias cosas en las cuales muchos estamos de acuerdo. Por ejemplo, una cosa que tú generalizas que no es cierto. Él citó una frase de Colosio que la dijo hace muchos años, pero que es real en todos lados. Cuando un gobierno impulsa políticas que no son populares, pues en las urnas se reflejan los países democráticos y eso es así y lo vimos en estas elecciones que acaban de pasar en diversos estados. Si fuera solo un error de las políticas del presidente Peña, entonces ¿por qué se ganó Hidalgo? ¿Por qué se ganó Oaxaca? ¿Por qué se ganó Sinaloa? ¿Por qué se ganaron otros estados? Lo que sí creo es que las elecciones son multifactoriales y son problemas más complejos. También estaba hablando Beltrones y así lo dijo, son los resultados de los gobiernos estatales. Es evidente que hay gobiernos estatales que en sus comunidades la gente no los apoyó. ¿Y en el caso de Puebla aquí fue por la candidata que no fue una buena candidata? El caso de Puebla es muy complejo porque mira, siempre se decía que si había una votación baja, el PRI ganaba de todas todas. Pues ahora vimos en las elecciones y ahí está Pepe Centeno que es un experto, hubo una votación baja y el PRI perdió. Pero en otros estados fue una votación más alta y el PRI ganó. Yo lo que creo es que estamos a entrar a una normalidad democrática donde la gente de veras vota por candidatos, por proyectos, que sí castiga a los gobiernos y puede premiar o puede favorecer a candidatos o propuestas viables. Y que las estructuras no son lo suficiente. Pues es lo que siempre se dice, estructuras. Y yo cuando leo, dicen, es que yo garantizo tantos miles de votos. La gente ya vota libre, no, no. Esto puedes tener simpatizantes, seguidores, pero no, no es una secta, no es una iglesia donde todos van al matadero. Esos compañeros y que los hay en todos los partidos, es que yo represento tantos miles de votos. Bueno, para entrar al caso de Puebla, muy complejo, yo creo que fue la campaña. Hubo muchos errores en campaña, eso hay que señalarlo. Hubo una mala coordinación en la campaña. Son los resultados. Es como los equipos de fútbol, el director técnico no supo acomodar sus piezas, pues nos meten siete goles, ¿no? Cuando en otros partidos ganamos bien. Porque lo que yo me pregunto es, ¿por qué Hidalgo sí se gana? Que es un estado que hace frontera con Puebla. ¿Por qué Oaxaca sí se gana, que tiene similitudes con Puebla en cuanto a pobreza, número de municipios, etcétera? Pues fueron las campañas y los candidatos y los mensajes. Yo creo que la campaña de Blanca equivocó al principio, y lo digo con muchos, pero lo digo como priista, el mensaje al inicio. Yo siempre señalé que esta era una campaña de contraste, aquí lo dije, que teníamos que criticar como partido de oposición al gobierno en turno. Y la verdad es que al principio no se hizo, o no se hizo como la gente esperaba que se pudiera convencer de que el gobierno había hecho cosas equivocadas. Y cuando ya se quiso hacer, fue muy tarde. Y errores como la primera foto, que fue muy criticada. Yo no sé quién aconsejó a Blanca para sacar. No, la de Mario Marín, eso fue una campaña que tampoco se supo cómo enfrentar, porque finalmente podrán criticar mucho a Mario Marín, pero Mario Marín está libre y no le han enfincado ninguna responsabilidad. Entonces, ¿dónde está lo malo que ha hecho? Puede tener una imagen muy equivocada. Y mucha gente no va a aceptarlo, pero en la campaña no supieron cómo decirlo. Pero otro tema. Con Blanca Alcalá... No supieron defender a Marín los propios presos. Con Blanca Alcalá estuvo Javier López Zavala, que sacó 800 y tantos mil votos hace seis años. Pues no eran de él. No sé a qué eran de él. ¿Por qué no apoyaron a Blanca esos 800 mil? No se transfirieron. ¿Por qué no? Y con todo respeto a mi amigo Alberto Jiménez Medino, que él decía en la pre-campana que él tenía 500 mil votos o 600 mil. O todos de Jiménez Medino fueron para Blanca. No. El votante ya no tiene dueño. Lo que yo creo es que el votante sí es convencido en una campaña. Y se fija en los candidatos y se fija mucho en las cosas. Y el tema de esta campaña, y sí lo publicaron algunos de ustedes, y creo que rueda, es el tema de la corrupción, la inseguridad y la economía. Y en esos temas a la gente le lastima mucho. Y quien hiciera las mejores propuestas iba a ganar. Pero ojo también, aunque sé que ayer tuvieron a Gali, que bueno, ganó y todo. Pero es el gobernador que menos votos ha sacado en la historia. En términos de legitimidad, no digo de legalidad, es una elección legal, pero legitimidad, una muy amplia minoría votó por él y lo apoyó. Eso también es un signo de alerta. O sea, los que realmente apoyan al que va a ser el gobernador de 22 meses. Entonces, eso debe llamar la atención porque señala que la gente tampoco está muy contenta con este gobierno. Más bien hubo un alto abstencionismo, hartos de las campañas de denuestos, de ataques, de no haber propuestas serias, sólidas. Y bueno, sin duda gana la mejor campaña. Gali hizo una campaña. Conseguirá una elección, la campaña es la que gana y el candidato es el que gana. Los votos no se trasladan a otra persona. O sea, podrá gente apoyar a Javier López Zavala, Enrique Dóger, a Jiménez Merino, a Las Tiri, pero no necesariamente esos votos se van con Blanca Alcalá, si Blanca no los convence. Y a la inversa, si yo hubiera sido candidato y no convenzo a los de Las Tiri, a los de Zavala, etc. Ahora, también la otra verdad real. Los votos duros de los partidos ya no alcanzan para ganar. Incluso Gali sacó la mitad de votos que sacó su antecesor del PAN, la mitad. No, no, no. Sacó un millón cien mil Rafael Moreno Valle. Y Gali sacó, bueno, poco más de la mitad, pero de todos modos se quedó muy lejos. Se quedó muy lejos. De esa meta. Bueno, bueno, pero no venimos aquí a hablar de Antonio Valle, que es un personaje muy distinguido, ganador. Te rompí cuando decías de la primera foto, te lo miras a la primera foto de Blanca Alcalá. Pues sí, que no era ni de ella, no, lo del helicóptero también creo que fue un error al no decir, bueno, pues un candidato se puede mover en el helicóptero y decir de quién es y se pagó. Pero esas dudas, y bueno, a la distancia sí fue un error. ¿Cómo sales un día a decir yo voy a ser de a pie y exactamente al otro día te sacan una foto en un helicóptero y no sabes explicar? Sí, es muy mala pata. Y yo creo que el tema de aclarar su patrimonio, que insisto, yo creo que es legal, válido y legítimo lo que pueda tener Blanca Alcalá o cualquiera, también generó dudas y generó muchas críticas. Y también hay otros mitos que yo escuché de algunos compañeros del PRI en la campaña y donde, por cierto, Rueda es el protagonista. Decían que se perdió en la campaña del PRI por la campaña mediática que encabezó Arturo Rueda y Cambio, que por cierto siguen diciendo que yo tengo interés en Cambio, cosa que aquí aclaro absolutamente que no. Y también tenía pésimos cambios. Enrique Dóger, tú ganaste la alcaldía en 2004 con más de 240 mil votos y hoy el PRI obtuvo 134 mil. Es decir, casi 110 mil votos menos de lo que tú lograste en 2004 con el padrón, obviamente. ¿Qué pasa? O sea, es decir, hay una parte de lo que tú dices es la campaña, otra parte en la que tú dices son los mensajes que le mandamos al electorado, pero también la parte de la que habla Beltrones que dice el PRI tiene que pensar cuál es su relación con la sociedad. Sí, por supuesto. Pero no solo el PRI, todos los partidos, pero hablando del PRI en el cual yo milito, porque a eso me refería, el voto duro no alcanza para ganar elecciones. Necesitas convencer a ese elector independiente, que no va a votar necesariamente por el PRI, que incluso vota por candidatos. Tan lo hemos visto que, fíjense, en 1998 gana la elección Melquías Morales y aquí ustedes lo publicaron con el 54%. Y en el 2000 arrasa Fox, en el mismo estado. En 2006 gana el estado López Obrador, en 2012 lo vuelve a ganar. Y sin embargo, en otras elecciones intermedias el PRI ha ganado. ¿Cuál es el mensaje para mí? Que el elector en general vota, insisto, por candidatos, propuestas y que sea convencido. Y claro que las campañas sucias también cuentan. Si alguien tiene un pasado muy tortuoso o no sabe aclarar muchas cosas de escándalos, pues no, la gente no vota por él. Incluso en mi opinión, ahí está el resultado de este tipo de campaña, de la votación más baja en la historia para todos, incluido el que ganó, que ganó y va a ser gobernador, pero no gana con una legitimidad que daría una mayoría clara de votos a su favor. Oye, sea, no te lo... A ver, a ti me parece que no te lo han dicho de frente. Ya se cayó la cabeza de México. ¿Qué pasó? O de Estefan. Oye, pero hay algunos priistas y eso lo dicen y nos lo dicen. ¡Eh, Enrique Ocre fue un traidor! ¿Te ha llegado esa información? ¿Y qué piensas de los que dicen? Pues mira, yo he retado a algunos que, a un debate público, incluso ante los medios, que demuestren lo que dicen. Porque es muy fácil señalar. Porque ahora dicen, bueno, yo, todos saben que aspiré a la candidatura. En el momento que el partido decidió por una candidatura que además, en ese momento, muy competitiva, la de Blanca Alcalá, yo, como una persona coherente y congruente, pues me discipliné y no pasó mayor cosa. O sea, incluso fui mucho más crítico en 2006, con Zavala. ¿En 2010? 2010, perdón, yo, en 2006. Con Zavala lo critiqué mucho cuando ya había sido designado candidato. Hasta te intentaste registrar en que no te dejó tu partido. Así es. Sin embargo, con Blanca, que además, lo quiero reconocer, hizo una campaña dentro de todos los problemas. Ella es una buena candidata, una buena persona. Simplemente no le alcanzó. Hasta fuiste la comida de la derrota. Bueno, fui invitado. Lo que pasa es que al tener una responsabilidad no lo puedes hacer ahora. Yo no competí. Sin embargo, como priista apoyé. Y ahora, como delegado federal, es lo que muchos no ven y de muchos de mis compañeros. Nosotros tenemos limitaciones por la ley. No somos miembros de un partido político. Somos integrantes, militantes, pero no podemos operar abiertamente porque violas la ley.